Y estamos de regreso a un nuevo bloque del encuentro informativo y en este caso para hablar de un tema que mencionábamos la semana pasada y tiene que ver con esta convocatoria que está realizando la Secretaría de Ambiente a una consulta popular por el proyecto extractivista Calcatreu en la zona de Guaguel-Nicheu, en Ingeniero Jacobás. Y por ese motivo estamos ya en contacto con Claudia Huircán, quien es integrante de la Asamblea por el Agua y el Territorio. Así que vamos a darle la bienvenida y buenas noches. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a vos y a toda la audiencia que está enganchada a esta hora de NEN TV. Bueno, queríamos consultarte porque han emitido un comunicado también desde la Asamblea debido a esta situación que se está dando allí y también de una situación mediática que está haciendo también el gobierno provincial con respecto a que vecinos y vecinas estarían a favor de este proyecto. Sí, puntualmente lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Río Negro es una puesta en escena concretamente, utilizando los recursos de todos los rionegrinos para intentar mostrarle a la ciudadanía, pero no solamente a la ciudadanía, para quienes trabajamos en estos temas desde hace muchos años, sabemos que a quienes realmente tienen que mostrarles que hay licencia social es a los accionistas empresarios, a quienes forman parte, a quienes ponen el dinero para poner en marcha estos que nosotros llamamos proyectos de muerte. Entonces, el gobierno de la provincia de Río Negro ha utilizado y está utilizando todo el andamiaje que tiene publicitario, porque en este hago un paréntesis para agradecerles esta comunicación, porque no tenemos prácticamente medios de comunicación de la provincia que estén actualmente tomando lo que está pasando acá en la provincia de Río Negro. Entonces, se ha instalado con, bueno, ves, camionetas blancas y verdes desparramadas por todo ingeniero Jacobazzi y la zona, con funcionarios de diferentes ámbitos, para intentar mostrar que hay una licencia social con un debate que está planteado, y entendemos nosotros como asamblea, está saldado desde hace más de 20 años. Nosotros estamos padeciendo el embate, la presencia de las empresas transnacionales, intentando comprar voluntades desde hace más de 20 años. De hecho, este proyecto de muerte que quieren poner en marcha ahora a la brevedad, con esta rapidez, parece, bueno, muy extraño, ¿no?, que un proyecto que tiene tantos años en discusión y de negativa por parte de la población, ahora, entre gallos y medianoches, se pretenda ponerlo en marcha. Y otra situación concreta que está ocurriendo es quien actúa en nombre de la empresa, es el gobierno de la provincia de Río Negro. Hace este fin de semana se realizó una reunión en instalaciones municipales de un polideportivo, donde la invitación decía, en principio, iban a hablar de los números, del trabajo, invitación libre y gratuita, por ejemplo, aclaraban en su invitación, y además le pedían a la gente que llevara el currículum vitae. Imagínense lo que significa para una población de la línea sur, cuyo Estado, además, tiene una responsabilidad con la situación laboral de tantos y de tantas, porque no estamos hablando de un gobierno que está desde antes de ayer o desde el mes de diciembre pasado. Estamos hablando de una fuerza política que está hace más de una década gobernando la provincia de Río Negro, y entre los actores principales de esta fuerza política se encuentran muchos que han militado en contra de la minería en su momento. Así que, bueno, la situación es muy desigual. Nosotros nos encontramos articulando con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la localidad, de otras localidades, porque pareciera que también se quiere circunscribir la problemática que implica cambiar la matriz productiva de la provincia a la comunidad estrictamente cercana, vecina a la comunidad mapuche, en la que se va a llevar adelante este proyecto de muerte. Cuando en realidad se está hablando de toda la ciudadanía de la provincia de Río Negro, que se va a ver de alguna manera impactada directa o indirectamente por este tipo de política. Esta situación se está dando en distintos puntos de la provincia, con distintos proyectos, como vos decías, tiene que ver con una matriz que están intentando modificar desde el gobierno provincial. Pero queríamos saber, recién hablabas de proyecto de muerte, ¿por qué lo llaman de esta manera? ¿Y qué es lo que puede pasar en el territorio, en nuestro territorio, si esto se lleva adelante? Para quienes están de alguna manera empapados de lo que viene ocurriendo en la región sur de la provincia de Río Negro, nosotros venimos atravesando una sequía histórica. De hecho, el único espejo de agua cercano que existía a la localidad de Ingeniero Jacobazzi, que era la laguna Carlilausken, ya se secó hace un par de años. Y bueno, las autoridades de la provincia de Río Negro lo explican por la sequía prolongada y por otras acciones humanas, concretamente, que se fueron desarrollando a lo largo de los cauces de agua que alimentan o alimentaban la laguna Carlilausken. En principio, la situación del agua, la escasez del agua, vivimos en emergencia hídrica. Nuestro propio municipio de Jacobazzi ha declarado la emergencia hídrica y la ha ido renovando en múltiples ocasiones. Otra de las situaciones que se generan en los proyectos de muerte es la división de la ciudadanía. Esto lo estamos viviendo hoy con la embestida que realiza el gobierno provincial. Se genera una división en la comunidad y muchas veces hasta dentro de las propias familias. Para quienes venimos participando de estas acciones desde hace más de dos décadas, bueno, conocemos al dedillo, ¿no? Conocemos al detalle lo que pasa y el impacto social que tienen este tipo de proyectos. Pero además hay algo más que agregar. Hay una constatación a nivel global. Ningún tipo de proyectos de estas características, del tipo de la gran minería, minería a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas, genera a las comunidades una bonanza o una salida de precariedad y pobreza. Esto está constatado desde la colonia para acá, digamos, desde la colonización para acá. Desde 1492, desde la llegada de los europeos en barcos a determinados lugares para extraer riquezas de determinados países de nuestro continente. Nosotros no vemos que los números y, bueno, hay lugares que concretamente son la meca de la minería a nivel continental y la situación de las poblaciones sigue siendo absolutamente desigual. Porque en realidad lo que es desigual es el reparto de los beneficios que se producen. Porque se llevan, y sobre todo ahora, con la normativa que se ha aprobado recientemente a nivel nacional y que el gobernador Alberto Beretilnex se apuró, fue el primer alumno nacional en mandar a sus legisladores a levantar la mano para aprobar el RIGI, que es este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es más desigual aún el reparto de la torta. Nos queda marginación, nos queda pobreza, nos queda saqueo de los recursos del subsuelo o bienes comunes, como elegimos llamarle nosotros, que usan enormidad de litros de agua para sus procesos productivos, que además usan sustancias tóxicas porque ellos han confirmado que van a utilizar cianuro en su proceso de producción. Y esas riquezas las vemos pasar nosotros como rionegrinos y como argentinos puntualmente con este nuevo marco normativo nacional que profundiza ya una vez más los beneficios que ya tenían estas megacorporaciones a raíz de la ley de minería que fue sancionada entre los años el Código de Minería entre los años 93 y 94, que les entrega todo prácticamente a cambio de nada. Te escucho y son como argumentos que se vienen escuchando ya hace tiempo en otras situaciones. Pienso en el hidrógeno verde, pienso en el oleoducto Vaca Muerta Sur y también pienso en cómo se van desarrollando las mismas acciones. ¿No? En este caso desde la Secretaría de Ambiente impulsando esta consulta popular que por otro lado, como en las otras ocasiones, no es vinculante. No, no es vinculante. Por un lado la consulta popular, digamos, la consulta es en realidad la audiencia previa que establece la ley ambiental que es la provincia de Río Migros, una audiencia pública para que los actores interesados puedan exponer sus argumentos. En esa audiencia pública se van a explayar las autoridades de minería, las autoridades de medio ambiente. Digamos, si uno como una persona, un ciudadano común y silvestre que aporta sus dones, sus talentos, sus recursos económicos para intentar concientizar sobre la gravedad y el impacto que tienen este tipo de proyectos de emprendimientos de muerte, lo escucha, por ejemplo, al titular de minería de la provincia, apellido Oro, ¿no? Que paradoja permanentemente dirigirse de modo despectivo a quienes piensan diferente. Imagínense que, bueno, también hay como, digamos, un cierto rechazo a la posibilidad de participar y de expresarse en esos ámbitos. Ellos como ámbitos gubernamentales van a tener todo el tiempo del mundo para expresar sus posiciones y nosotros como ciudadanía, si nos inscribimos y podemos acceder a presentar nuestras mociones, en cinco minutos tenemos que explayarnos sobre nuestros argumentos de por qué nos oponemos. Esto, además, viene acompañado de todo un andamiaje que han ido generando en los días previos con funcionarios de diferentes ámbitos de la provincia, con intendentes, con el propio Ente de Desarrollo de la Región Sur. Ustedes mismos pueden, digamos, esto es dato concreto. Vayan a las redes sociales del Ente de Desarrollo de la Línea Sur, que se supone, digamos, que es un ente que se creó por gestión asociada hace décadas con ideas brillantes de dirigentes de esta región sur para potenciar las actividades productivas preexistentes en esta región sur. Bueno, está absolutamente puesto al servicio de la empresa minera que quieren presentar como argentina, pero que si ustedes van, no es muy difícil de descubrir esto, van a investigar un poquito esta empresa minera Patagonia Gold, cotiza en la bolsa de Toronto, en Canadá concretamente. Entonces, hay una serie de verdades no dichas o mentiras, podríamos decir también, si queremos resultar ofensivos, como el lenguaje que están utilizando actualmente los funcionarios del gobierno de Alberto Beretilnek, que no se le están comentando a la población. Y además existe un cerco mediático impresionante. No tenemos prácticamente la posibilidad de salir por ningún medio de comunicación las voces disidentes. Muchos compañeros de otras localidades de la provincia nos preguntan, bueno, no se están escuchando de Jacobacci las voces que dicen que no. Bueno, lo que ocurre es que no hay posibilidad, medios de comunicación prácticamente que están tomando porque, bueno, también comprendemos, algunos son reines de la pauta oficial de la provincia de Río Negro y otros directamente son comprados, ¿no?, por el dinero de la pauta provincial estrictamente para ejercer, para hacer este ejercicio de la propaganda de este proyecto de muerte, que además lo que debe saber la ciudadanía de la provincia de Río Negro, que esto no involucra solamente, y otra paradoja, ¿no?, la comunidad vecina de la que dicen haber logrado la licencia ambiental es la comunidad Pení Mapu, que en Mapuzungún significa hermana tierra, ¿no? Bueno, esa comunidad, a instancias de algunos actores de esa comunidad, supuestamente le ha dado el ok para avanzar con la OFLEI, digamos, para hablar en términos de Mapuzungún, a la compañía minera y al gobierno de la provincia de Río Negro para que puedan avanzar. Imagínense, una empresa transnacional con presencia en una pequeña comunidad actuando como un cuasi-gobierno, prácticamente reemplazando las responsabilidades que tiene el gobierno. Imagínense que no hay de mucho libre previo de informado a la hora de consultar a esa comunidad concretamente. Así que son una serie de situaciones que han ido agravando profundamente el modo en que está operando el gobierno de la provincia de Río Negro, que quiere sí o sí intentar hacerle creer a la ciudadanía de Río Negro que hay licencia ambiental. Pero si ustedes van a revisar el catastro minero de la provincia de Río Negro, no solamente nuestros territorios están siendo zonas de sacrificio para alimentar con areras y licias el fracking de vaca muerta concretamente, sino que también hay una enorme cantidad de pedidos de prospección, cateos en diferentes lugares de la provincia, en todas las regiones de la provincia, por uranio, por litio y por una inmensa cantidad de minerales que la provincia pretende extraer de nuestro subsuelo para seguir sosteniendo los patrones de consumo del norte global. Porque no es otra cosa que sostener los patrones de consumo muy lejanos a nuestros territorios concretamente. Claudia, mañana van a estar realizando una conferencia de prensa. Sí, decidimos este mecanismo de conferencia de prensa a instancias de una invitación que nos ha llegado por la coordinadora del Parlamento Mapuche, que es una organización, digamos, es el órgano de gobernanza del pueblo mapuche a nivel provincial. Nos invitaron, así que vamos a estar participando, pero van a estar participando también actores gremiales de la localidad, que no estamos teniendo dos y que tampoco tendremos voto a la hora de decidir. Porque, bueno, lo que hay que señalar acá también es que cuando el 29 de diciembre del año 2011, Carlos Soria derogó la ley anti-cianuro y Alberto Beretilnek era gobernador de la provincia de Río Negro, una ley que se había aprobado en el año 2005 a instancias de la movilización popular de toda la ciudadanía de la provincia de Río Negro. Y, bueno, obviamente que por el tema se puso de relieve por el proyecto Calcatreu, concretamente. Bueno, Beretilnek era vicegobernador en ese entonces. Allí se creó el COPEAM, que es el consejo que evaluará el estudio de impacto ambiental para este proyecto de muerte y los otros, los que vendrán, porque este es apenas el primero. Por eso repetía lo del catastro minero, que no pierdan de vista en investigar sobre esta situación. Se creó este consejo y este consejo está conformado por actores vinculados estrictamente al gobierno de la provincia de Río Negro. La única ONG provincial que ha estado, bueno, que se ha inscrito para participar del COPEAM, es una ONG cuyo presidente fue vicepresidente del IPROS durante el gobierno de Arabella Carreras. Esta ONG tiene sede en San Carlos de Bariloche. Entonces, no hay credibilidad en los organismos que tienen que actuar. El gobierno de la provincia de Río Negro está omitiendo una verdadera consulta libre, previa e informada y está circunscribiendo la posibilidad de consultar a la comunidad Pení Mapu como si la comunidad Pení Mapu fuera todo el pueblo mapuche de la provincia de Río Negro. Bueno, Claudia, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente vamos a estar en contacto y mañana atentos y atentas a lo que sucede en la conferencia de prensa. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias y le pedimos a la ciudadanía que nos está escuchando que también nos ayuden a romper este cerco mediático que nos han impuesto porque no quieren escuchar las voces disidentes y lo que no quieren escuchar es que Calcatreu no tiene licencia social. Es una mentira de propaganda construida por el gobierno de la provincia de Río Negro. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy charlábamos con Claudia Huircán, quien es integrante de la Asamblea por el Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobás y Guaguelniceu. Bueno, planteando la postura que tienen desde la Asamblea y denunciando justamente lo que está sucediendo en torno a este proyecto que está intentando llevar adelante el gobierno provincial de minería denominado Calcatreu. Vamos a continuar obviamente hablando de este tema, pero llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo. Cero de B. Viva el año.